En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, tonen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los dos se convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todas las comunidades tienen dificultades, porque están conformadas por seres humanos con fallas y con cualidades. Pero esta primera comunidad cristiana está presentando una dificultad, Y es que las viudas de lengua griega se están sintiendo desatendidas en el suministro diario. Y entonces la queja llega a los discípulos. Los discípulos tienen un criterio claro. No nos parece bien descuidar la misión central, que es el anuncio de la palabra de Dios, y la oración para dedicarnos a la administración. Qué interesante que los discípulos han ido creciendo en la convicción de lo que es central en su misión. Ellos saben que no pueden hacerlo todo, y que la misión prioritaria es anunciar la buena nueva y orar juntos. Por eso viene la propuesta de elegir a siete servidores, los siete diáconos de la comunidad de Jerusalén. Y dan unas características de cómo deben ser estos candidatos a ser elegidos diáconos. Entre la lista de los siete elegidos se destacan dos. Esteban, de quien dice la palabra de Dios, era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, después lo vamos a encontrar, evangelizando también, es decir, no solamente cumpliendo la labor administrativa, sino que ellos se van impregnando también de la buena nueva del Señor y se hacen predicadores de la palabra. Los discípulos acogen a estos elegidos, les imponen las manos, que es un signo también en la consagración y en la ordenación sacerdotal, oran por ellos y empiezan a cumplir su misión. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 6, nos está diciendo que el número de los discípulos en Jerusalén iba creciendo y que la palabra de Dios se iba difundiendo. Hoy queremos también que la palabra de Dios se siga difundiendo y que esta palabra sea la que nos ayude a tener criterio de vida y a organizarnos y a tomar las decisiones que Dios quiere. Salmo 32 Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Ten gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas, que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar su vida de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recordemos que después de la multiplicación de los panes el evangelista nos dice que las personas que recibieron este beneficio y que fueron testigos de este signo de Jesús querían proclamarlo rey y Él se fue solo a la oración. Mientras tanto los discípulos van bajando hasta el lago de Galilea, desde la montaña donde se encontraban y empiezan a navegar solos a través del lago de Galilea. Dos características ambientales nos muestra este evangelista en el día de hoy. Dice que en el lago ya era noche cerrada, que además soplaba el viento fuerte y el lago se iba encrespando. Es decir, la situación no era una situación de paz y de tranquilidad, pero además Jesús no estaba todavía con ellos. Hermanos, esto nos sucede a nosotros. Cuando no estamos con Jesús se hace noche, como que todo se oscurece, como que la noche va cerrando sus tinieblas sobre nosotros. Y pareciera que el viento se pone fuerte en contra y que la vida nuestra se va desestabilizando. Así es la vida cuando no tenemos la presencia de Jesús. Los discípulos iban navegando, pero iban esperando a Jesús. Él estaba en la soledad y en el silencio de su oración allí después de la multiplicación de los panes. Jesús toma la iniciativa y se va a buscar a sus discípulos. Se va y se pone a caminar sobre el agua. Estando con ellos, ni siquiera las leyes de la naturaleza pueden evitar que Jesús se ponga a caminar a nuestro lado. ¿Cuántas veces en medio de situaciones que no tienen explicación médica, que no tienen explicación económica, que no tienen ninguna explicación, vemos que Jesús va caminando al lado nuestro, va caminando sobre el agua, va caminando sobre ese viento fuerte y sobre ese mar encrespado y va caminando de noche al lado nuestro. Él es la luz, Él es el Señor de la vida, es el Señor del universo. Seguramente hoy el Señor se va a poner en camino también para encontrarlo a usted. Y seguramente usted dirá, eso es imposible, el Señor no puede llegar donde yo me encuentro. El Señor no logra entrar a esta situación de vida que yo tengo, que no le encuentro salida por ningún lado. Pero el Señor se pone a caminar sobre el lago, se pone a caminar sobre el agua. El Señor se pone a caminar al lado suyo y le va a decir, como le dijo a los discípulos, soy yo, no teman. Y pareciera que fuera un solo mensaje, pero son dos. Primero está diciendo, soy yo. Eso en el Antiguo Testamento tiene también un valor muy grande. Está diciendo, soy yo, y soy yo es el que envía Moisés, y soy yo es Yahvé, el que es, el que está actuando, el que está cerca de nosotros, el Emmanuel, el Hijo de Dios que se vino a vivir, a ponerse en camino con toda la humanidad. Pero además nos dice, no teman. Si encontramos la presencia de Dios, no hay motivo para temer. Y nosotros en la Pascua deberíamos ser muy confiados en el Señor. No podemos llenarnos de miedo ante las dificultades que se nos presentan en la vida si Jesús está con nosotros. Y deberíamos repetir lo que dice San Pablo, si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Señor, gracias por tomar la iniciativa para acercarse hasta nuestra vida con todas las dificultades y tormentas. Síguenos bendiciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.